Yo había venido a Dos Ucres, esto era muy rico, vi que salieron los 50 Best. Sin embargo, luego de haber hecho la entrevista, me enteré de cosas que me volaron la cabeza. Donde es el primer restaurante en Cuenca que entra en la lista de los espíritus de Latinoamérica, que no solo ve que sean buenos restaurantes y hagan buena comida, sino que tenga un compromiso medioambiental y social con los agricultores campesinos de la zona para generar bienestar para todos y cuidar el medioambiente. Entendiendo que esto es un iceberg y que esto es la parte que se ve, hay una parte de abajo de compromiso ambiental, de visión de país y de sostenibilidad increíble y en donde adicionalmente hoy lanzamos al mundo el Equa Brunch. Hoy en Marcas que Impactan, Dos Ucres. Bueno y estamos en el Dos Sucres de Cuenca, uno de los dos restaurantes que están dentro de la prestigiosa lista de los 50 Best Discovery, que es como Libertadores o la Champions de los restaurantes o cuál sería la analogía. Un nombramiento por decir que en estos tipos de restaurantes se come bien. Está bueno y si ven son cosas que en la gastronomía cuencana tenemos que ser orgullosos, que cada vez vamos saliendo al mundo porque no es una lista ecuatoriana, es una lista latina. Estamos con Daniel Contreras y Andrés Zulaica, que son ecuatoriano y mexicano, que vamos a ver cómo es que estos mijines terminan juntos. Pero antes de nada, Dani, tú que fundaste Dos Sucres, ¿en qué año empezaste? En el 2015. ¿Por qué le pusiste Dos Sucres de nombre? Un Sucre representa nuestro método de compra, nuestras adiciones. Un Sucre representa la experiencia, la innovación, la tecnología. ¡Está buena la huevada! Ahora, tú empezaste esto solo, pero en el medio, cuando ya hiciste esta nueva remodelación, aparece aquí el güero. ¿Qué pasó en ese intermedio? A Andrés le conocí porque teníamos que servir en la casa de su esposa. Antes de que sea esposa, teníamos una cena para hacer la pedida de mano. Él le presentaba a su familia y tal. A él le llamé como para preguntarle qué cosas memorables de su relación con su esposa y hacer el menú en base a ese tipo de cosas. Le había propuesto un cenote en México, en donde el cacao es una ofrenda. Entonces hicimos cosas a base de cacao de aquí, obviamente, por todo el mundo. Ahora, estamos peleando. Él dice que el cacao se hizo en México. Nosotros los tres, cuando les te evitan, eran ¡No, aguanta, esto es de Macas! Ofrecemos no pelear sobre el origen del cacao en este video. Ni del chicle. Él dice que el chicle se hizo en México, pero no vamos a pelear de las dos cosas. Conocimos y de vez en cuando venían acá al restaurante. Más bien, súper frecuente venían al restaurante a comer con su esposa. En medio del confinamiento, tuve que hacer algunos servicios en la casa de sus suegros. Ya empezamos a conversar. Al principio íbamos a poner como una pizzería, que iba a ser solo en algún espacio de allá. Le dijimos, ¿qué estamos haciendo? Más bien, enfoquémonos en lo que ya hay y empezamos a unir un poco de fuerzas. Zulaika tiene tal vez un suegro, que debe ser bravísimo de suegro, que es nuestro gran amigo, Alfredo Peña. Pueden ir a ver, tenemos el capítulo de Graiman. Les vamos a poner aquí el link a la movida. Y que sí he visto que ahí el Alfredo y la Chichi tienen, habíamos metido casi todos los fines de semana de pandemia, pasamos ahí cocinando. Pero bueno, sale esta oportunidad mexicano, te enamoras de una cuencana, vienes a vivir en Cuenca. Ahí veías las invitaciones los domingos que iba a cocinar el mijín. ¿Qué dentro de esta relación de meterte al mundo de la gastronomía dijiste, chuta, aquí puedo hacer clic o me llama la atención esta movida? La verdad es que primero me impresionó muchísimo el día que me llamó para el tema de la pedida. Que le explicara, que le dijera qué había pasado en la pedida y todo eso. Y al final se expresó de una manera increíble el día de la cena. Mis papás quedaron fascinados, la familia de Caro estuvieron todos felices. Y fue algo que me quedó como en la cabeza ahí dando vueltas. Yo siempre que estaba el Dani ahí, como que me acercaba y le decía, oye, ¿qué te ayudo? La casa llena solo de chicas. Llegaba yo y era así como que su escapatoria a veces. Claro, ahí me refugiaba la cocina con el Dani. Nada, platicando ahí, aparte de la pandemia, platicando con el Dani, empezamos a hacer esa idea de que oye, vamos a poner una pizzería. Porque justo ese día hicimos unas pizzas, me acuerdo. Y lo que dice el Dani, decidimos como echarle ganas aquí. Al final hubiera podido hacer un restaurante mexicano, cabrón. Pero el empuje y esa ideología que tiene el Dani de estar luchando a contracorriente para la cocina y para tratar de cambiar la alimentación. Fue lo que a mí me convenció. Estamos poniendo un granito de arena para que suceda algo bueno, para Ecuador. Oye, amigo, ¿y tú qué estudiaste en México? En la administración de empresas en San Luis Potosí. Me dediqué yo mucho tiempo a hacer eventos masivos. ¡Discotequero! Conciertos, corridas de toros, peleas de box, lucha libre. Y era manager de artistas. ¿Y vos, Dani, dónde estudiaste? Aquí en San Isidro. Tenemos el Marcas que Impactan de San Isidro también, pueden ir a ver acá la movida. Es súper interesante, hay una nueva generación de chefs que están saliendo de San Isidro. Que viene ya con un chip no tan afrancesado, sino más criollo, que creo que es bueno también. La primera cosa que le llamó la atención a mi novia fue las sillas. Que, aparte de la cuestión de las sillas de Daniel Concheras, decía que las sillas es algo especial. Si ven el tema del diseño, de cómo está hecho todo, es algo particularmente bien enfocado. Tiene estos detallitos de madera, la catedral, las iglesias, la merced. ¿De qué artistas son estos cuadros? María Augusta Salamea, ella nos ayudó con la remodelación y todo el restaurante. ¿Qué es de los cuadros y aparte hace la remodelación? Claro. Es arquitecto, diseñador, artista. ¡Esa va! Ahora la parte interesante, que ya no sea solo bueno, pero muestren cómo es la huevada, cómo es la comida. Les he invitado hoy día al equipo Ulplix, a Estevitan, Alvarito, Dome, Nela, Anacris, Sofía Becerra. Es la única que usa mascarilla en el Ecuador. Nos falta el Mateo Cueva que debe estar por llegar. Con mucho orgullo les digo, nos acaba de llegar hoy día la noticia de que Ulplix ha calificado para el Great Place to Work, que es una cosa bomba para nosotros. Yo que, modestia aparte, creo que he hecho la bola de cosas interesantes en mi vida. He hecho muchos proyectos, he estado en presidencia de la bola de cosas. Que más me honra en la vida es haber hecho una empresa que sabíamos que era buena para trabajar, pero ahora tenemos un certificado internacional que dice que somos una de las mejores empresas para trabajar en el Ecuador. Y para festejarlo, he unido el programa con el equipo con quien hacemos esto para que con Zulac y Loco Contreras dancemos hoy día el Equabroche. ¿Qué te vino a la cabeza con esto? ¿Qué vamos a ver hoy? Lo primero que pensé es, dije así, este man, ¿qué diablos está pensando? ¿Por qué el Equashot puede haber Equabroche? Pero luego de que empezaste a hablar así fue como que, a ver, yo soy súper terco, man. O sea, tengo mis cosas. ¡Ya me di cuenta, cabrón! Casi no, casi no. Tengo un pensamiento de 60 años. Pero mientras ibas hablando, ok, tiene sentido lo que hablas, el turismo de aventura, necesitas buenos desayunos, hay que fomentar eso de una mejor manera. Porque si no, no salimos de otras cuatro cosas, que es lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Lo primero que me viene es, a ver, brunch es una nota gringa. Me vas a quitar eso de la cabeza. El sentido es como que combinar esas dos cosas. O sea, ¿qué cosas ya me puedo comer de desayuno en el Ecuador que puedan funcionar como un brunch? O sea, comercial, porque, o sea, a ver, estamos aquí muy chito, lindo, lo que quieras. Pero a lo largo el negocio tiene que subsistir de una u otra forma, o sea. Si me hubieran gustado llamarla Pampa Mesa, pero cuando venga un ruso no me va a calar. Y la visión de esto es que 20 años estemos haciendo un programa en Moscú, que Dos Sucres está ofreciendo un Equabroche en Moscú, y que el soft landing del negocio sea medio más comercialmente raro. Luego de que acabaste de hablar, dije, ok, creo que es una muy buena idea. Lo que van a comer hoy día es comida así, popular de chabronche. Vamos a sentarnos porque aquí empieza lo bueno de hoy día. Bueno, este es el segundo ambiente. ¿Esto también hizo María Agusta? Sí, también es un mural de María Agusta Salaméa. Tienen una cocina abierta. ¿Cuál es la filosofía? Mucho atrás. Veías al cocinero, forrado básicamente. No se lo puede ver, segregado hacia atrás. Viene de un tema del ejército, la cocina nace ahí. Hoy en día la tendencia es quitar algunos temas que sucedían porque había agresiones dentro de la cocina. Hicimos un capítulo con el Mauricio Acuña, que es como un abuelito que ha hecho muchas cosas en la cocina del Ecuador. Ha ido a cocinar en Francia y decía, te puteaban, o sea, que te metan un chetej, era normal. No les pegas de aquí. No, aquí no sucede. Disculpe, no hay violencia aquí dentro de la cocina de azúcar. Entonces, un poco la idea es abrir eso y que la gente también conozca cómo debería funcionar para nuestra forma de pensar una cocina. Entonces, este es el segundo ambiente. Como que la mesa de la cocina de tu casa. En teoría, siempre la casa fue de esta misma forma. Aquí fue la cocina, aquí era el comedor. Bien, ¿de quién era esta casa? Del Mario Jaramillo. Gran afecto, todos recordamos al doctor Mario Jaramillo. Gran personaje del Ecuador. ¿Como un paticito? Ajá, esto no existía al principio. Y esto hizo Mario, también creo que al final de vivir aquí, una especie de invernadero. La idea también era mantener ese mismo concepto de él, que se vuelva como una extensión del restaurante. Mantener eso como el invernadero y que fuera un ambiente desde la terraza hasta el huerto que tenemos en la parte de ahí atrás. ¿Tienen huerto? Hijo de tanque. Yo no sé diferenciar nada de nada. Hay romero, culantro, tomillo, los tréboles que se llaman oxalis, utilizamos un montón, las flores de eso. Tenemos un árbol de limón, mano de Buda. ¿Y la mano de Buda en qué plato mete? Eso todavía no crees, está ahí viendo qué sucede. Como un limón, como que tuviera así dedos. ¿De dónde era? Pasando pausa. ¿Qué pasa? ¿Viendo comunidades? Para ir con estas cosas. A ver las cosas para, o sea, las plantas para poner aquí. Bueno, y aquí tenemos como la terracita. Cuando fue la inauguración, tuve el gusto que me inviten a dos sucres. Es hermoso esto aquí para tomar unos camparis afuera unos. De cuashots. Queda súper pepa también. A ver, otra cosa veo chévere. Wittig también les ha metido publicidad. Un nuevo logo que tiene Wittig. Ya le iba a demandar yo de Ulpig. El mío tiene tres bolitas arriba. En otra clase internacional no ha habido bronca. Recuerden, si necesitan proteger su propiedad intelectual, ulpig.com. Todo es online, pagan con tarjeta de crédito. Hecho una bala, pero solo si quieren cambiar el Ecuador. Nos han hecho ya el eco brunch en menú. En donde me vuela la cabeza el rato que veo ceviche de pescado curado o veggie. Me encanta encontrar aquí el término tamal de manitas de cerdo con mole de zucchini. Acá veo profiterol, que no sabía que es profiterol, pero ya me dijo que era. Lo que me encanta es con queso de chiquintad. Chumales a la plancha con dulce de sambo. Está realmente una propuesta rara, extremadamente sorprendente. Lo que te pido hoy día, danos de comer. Los hash browns de papas locas. Con papas locas, no entiendo por qué no comen papas locas. Son papas salteadas con refrito, maní y cuero de cerdo. De ahí nacen las papas con cuero, que es un locro con cuero. Bueno, hicimos con hash browns, porque los hash browns son así la onda para el brunch. Igual salsa de maní y un poco de fritada. ¿Qué es un hash brown? Lo que te sirven en los diners es para con pancakes. Ponen así pancakes, estas papas que son como ralladas. Sí, 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 que yo también. Hay hope. Papas ralladas, papas ralladas, hash brown, hash brown. Te criticame el eco brunch en el hongo. De ahí hicimos muchines de yuca. Con miel y una salchicha italiana que hacemos aquí en el restaurante. Entonces la idea es un poco también ese mismo onda de brunch. Pero adaptada a nuestro producto que normalmente servirían pancakes con salchichas. Los muchines están así mucho más ricos. Hacemos unos pancakes con pollo frito y una barbecue de dulce de sambo. De ahí tenemos unas tortillas de maíz cusco. Es una raza de maíz diferente al que consumimos normalmente. Y escabeche de hongos con huevo pochado. Cualquiera de ellos va a poder compartirlo así con facilidad. Y de ahí las bebidas ya les vienen a ofrecer. Hicimos como que también cócteles que sean adaptables a este huevo brunch para poder mantenerlo todas las semanas y que funcionen, que estén ricos. Nos pusimos ya la mascarilla para entrar a la cocina. Consultantes. ¿Cómo haces si tienes que sacar la botella esa de arriba que Valentine está ahí? Con la escalera. Súper bien para el inventario. Está limpio. Ya la bajada me estoy ahuevando. Y bueno, también tienen sumir canut. A ver, es una botella especialmente elaborada para dos sucres que le han mandado. Que esto es Ecuador Premium. No es solo borrachera haciendo vivir la experiencia del alcohol. No tienes botella numerada, firmado por el maestro destilero, por el sommelier, tallado en seda y con dos canutos adentro. Yo le voy a decir a Juan Carlos Crespo que te mete un auspicio. Pepa y la movida. Pila, Juan Carlos y Lorena Muñoz. ¿Cómo dividen las zonas de la cocina? Excepción primero de los productos. Es infectado. Esta es nuestra mesa de panadería. Están fermentando harina para luego hacer los panes de cristal. ¿Y acá qué tienes? Ahí están todas las especias. Aceite, cosecos, todos los abarotes. Ah, claro. Tú eres la hermosa, Sofi, que es nuestra cliente. Hola, Sofi. Hola, Nico. ¿Cómo vas? ¿Cómo te has tenido la experiencia de hacer la búsqueda fonética de tu marca en Ulpik? Súper bien. ¿Quién te atendió? La Dome Valverde. ¿Fue amigable? Sí, todo el tiempo. Eso está bueno. Todo es el control de calidad. Se encarga aquí de la parte de pastelería. Servicio de pase. Saca tus platos. Angelito. Él dice Angelito. Ajá. Y él es de Toño. ¿Cómo está Toño? Hola, bienvenido. Nicolás, mucho gusto. Esta parte es la parte de cocina caliente. ¿Qué es eso? ¿Eso es un mega horno? Un horno combi que tiene vapor y calor seco. ¿Por qué tienes un sello de impacto? Te vendieron la refrigeradora. Impacto es impacto. En la inauguración de impacto de aquí de Cuenca. La primera empresa certificada B del Ecuador. Aquí pueden ir a ver también en la esquinita. Les vamos a poner el link. Que vayan a ver ese marco. Se impactan. Está bueno, bueno, bueno también. ¿El diseño de las paredes está hecho para que puedas dibujar? Estamos armando de hecho el brunch. Este es el menú de degustación para hoy día. Todos los mesones están hechos con un material que es un mega formato. Súper resistente. Puede temblar chocolate, hacer todo. ¿Y esta es la parte caliente? Un horno de alta temperatura. ¿Y esto qué es? Tenemos circulador de agua. Mantiene el agua a 75 grados. Y podemos aquí calentar salsas, cocinar lomos de cerdo, pollos y bifes de chorizo. ¿Y esto? Una salamanra. Lo que hace es que se caliente la parte de acá arriba. Tú asientas aquí una bandeja y se empieza a prender esto. Y empieza a calentar. Aquí tostamos el pan. Aquí calentamos guarniciones. Por ejemplo, zanahorias glaseadas, maduros, caramelados. ¿Y eso de allá? Un horno de pizza, pero que lo usamos para así. Yo creo que es el horno de pizza más chiquito que viste en mi vida. Nos trajimos de Estados Unidos. Es un horno inglés, de hecho. ¿Y estos qué son? Esta es refrigeradora para las cosas de postres. ¿Puedo abrir? Ah, súper bien ocupado el espacio. Se nota que es diseñado. La idea es que funcione para que puedas trabajar entre dos, tres, cuatro personas. Una persona está allá, otra persona está acá. La persona que está aquí solo puede recorrer esta parte. La persona que está allá puede recorrer así. ¿Y por ejemplo ese know-how de dónde sacaste decirle que hacer esto? Prueba y error. En el toño trabajábamos antes de la remodelación. Habríamos dado la vuelta a la cocina unas siete veces. Pocas veces. Es más, nunca había visto una cocina con tantos juguetes. Ya ves este horno de pizza, esta cosa. Este temporizador, ni sé cuánto. O sea, ya veo juguetes ya más sofisticados. Está la garota esa. Hola, ¿cómo están chicos? Pues muy buenas tardes. Bienvenidos primero a nuestra segunda casa que es Los Sucres. Mi nombre es Fernando. Les voy a decir unos tres cocteles que le hemos preparado para el brunch. El primero que se llama Brisa. Con Mishke. Estamos peleando por la denominación de origen, así que les va a encantar. Un toque de almíbar de singlalón, otro tinto de verano. Está creado en la casa. Hemos escogido diferentes vinos. Lo hemos fortificado y aparte de eso le estamos colocando especies para realizar el vino que nosotros tenemos. Nuestro Daisy Fancy. Un toque de granadina, limón y está hecho con gingerel y gin. Bueno, y aquí hay otra cosa que me parece rara. Tienda. ¿Qué treco? ¿Por qué poner una tienda dentro de un restaurante? En principio teníamos como que diferentes costes, el restaurante, de ahí la tienda ha ido cambiando con los productos que la gente se acerca y nos quiere dejarla vender. Este es un proyecto que Andrés tenía, ¿qué? ¿Unos cinco años atrás? Sí. ¡Collares de Bulldogs! De Bulldogs. Le puso fe a una chica de México que iba a tener un proyecto algún día. Ese proyecto dio fruto justo cuando abrimos el restaurante, entonces tenemos sus productos aquí. ¡Qué chico! Que le mando en... ¿Qué viste de potencial en esta emprendedora? Se trabaja con artesanos en México y hacen ese tipo de productos, igual las camisetas que están de ese lado. Corazón de palmera es la marca. Corazón de palmera. Realizó el proyecto y después de tres años me dijo, ¿y sabes qué? Sí pude hacer mi proyecto. Te mando productos de regalo para que puedas tener allá y al final nos trajimos, compramos unos y pusimos aquí en la tiendita. Hay una reflexión, yo sí me considero fanático del Ecuador, lo cual es un problema, porque a veces sí se me va mucho el criterio, un poco falto de imparcialidad, pero son cosas que trato de controlar. Pero si ven aquí, es lindo cómo configuran dos culturas y las están llevando de una manera tan chévere. Aquí veo incluso hasta estos tejidos. ¿Puedo sacar un hito? Claro, claro. ¿De corazón de palmera también? Sí. Vean, garota. Es el auténtico luchador mexicano. ¿Tú hacías peleas de estos manes también, los que usan máscara? Claro, yo hacía lucha libre. Creo que a los mexicanos les gusta tanto esta movida. Empieza el tema de la lucha libre antes de la Revolución Mexicana. Se hacían eventos justo en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, y era como una parte de entretenimiento mientras estaba el tema de la Revolución. Entonces empezaron a luchar, empezaron a crear unos personajes. Es algo que hasta los japoneses se quedaron locos. Los japoneses hacían esos cómics y los mexicanos lo empiezan a hacer en vivo y en show. Y nada, se queda súper arraigado. A mí un par de veces me han encargado, ¡ah! trayendo la máscara del santo. ¡No sé what! Estábamos ahora ya en el brunch, decían, ¿a qué baño hay que ir? No entendemos. Es para todos. A todes, literalmente. Literalmente. No creo que tiene que haber una diferencia entre que un baño sea de hombres o de mujeres. Tienes que estar limpio siempre. ¿Quién hizo el diseño de esto? Igual la María Gustavo. ¡Qué gota, señores! En el baño siempre vienes, cachas, a verte en el espejo, a verte que estés todo lindo. Entonces queremos que todo el mundo te vea. Y eso fue el concepto del baño. Él hizo un, o sea, es un dibujo sin parar. ¿Es un solo trazo? Es un solo trazo. ¡Ay, qué loco, no jodas! ¿Aquí qué vinos tienen? Italianos, franceses, húngaros, españoles, chilenos, argentinos. ¿Qué ecuatoriano tienes? Dos hemisferios. Acá le veo. ¿Cuál es el más top que has probado de los de dos hemisferios? En blancos del almirante. Buenísimo. Me encanta cómo en dos sucres confluyen muchos del tema de impacto de la San Francisco de dos hemisferios. Son programas que hemos hecho. Aquí van a tener también el link al programa de dos hemisferios. Este almirante le rumorejan a Thomas Charles Wright Montgomery, que es el primer Wright que había llegado al Ecuador. No sé si bisabuelo o tatarabuelo de Robert Wright, Colorado, que está al frente de dos hemisferios. Del 1 al 10 y comparando tú, ¿qué tanto puede competir este producto ecuatoriano en el mundo? A ver, creo que cualquiera de ellos están a la altura de cualquiera de los vinos, dependiendo de los perfiles, obviamente, que elijas para tomar. Normalmente son los vinos que ofrecemos para la gente que viene de fuera. A ver, ¿qué sentido tiene que yo le venda un vino francés más caro aquí a un francés? Por ejemplo, ¿y los ecuatorianos qué tanto piden vino ecuatoriano? ¿Han hecho alguna medición? Poco, muy poco. Llamado de atención. Nos falta meterle ponche en eso. A veces yo me siento muy ecuatoriano de más. Yo ahí discrepo contigo, más bien. O sea, ese orgullo, como la cocina de Dos Ucres, que es cocina local, con producto local. Y como tú hablas de Ecuador, más bien es algo que debería de verse más. Nosotros los mexicanos somos súper orgullosos de ser mexicanos. Y es algo que creo que Ecuador tiene un potencial inmenso para dar al mundo. Este es el famoso Mishke. El Mishke. Un especial que se llama Cóndor Real. Cocina de vasija de barro y leña. Tiene notas ahumadas. Yo estaba al frente tomando mi helado. En fin, disculpe, una mesita. No, disculpe, vamos a full. Voy al frente, va tomando mi helado. Se cruza el mesero de Dos Ucres al restaurante del frente. Oiga, disculpe, una cortesía de Dos Ucres. Y mandaron este Mishke. ¡Qué bestia de cosa más buena! Porque tienes el ahumado de la vasija de barro en el sabor. Los mexicanos en la región de Jalisco tienen el ágave muy alto nivel. Esto sale también del ágave. No se puede llamar tequila. Solo puede llamarse tequila si sale de ciertas regiones de México. O la denominación de origen. Ya tiene una denominación de origen. Que es una cosa pepa de que el Ecuador ya también se puso fin. ¡Ah, claro! Ahora, como ecuatorianos nos falta México. No fue patrón contra cuervo peleándose. Sino se unieron e hicieron el Consejo Nacional del Tequila. Para salir juntos a vender cualquier tequila al mundo. Que aquí nos falta cómo nos unimos. Ya sea en Mishke, un aguardiente en cómo metemos más en Rusia. Y aquí veo de República del Cacao también tienen algunos productos. Lo que me gusta de República del Cacao es la consistencia y la estandarización que tiene. Es un francés el CEO aquí. Y Philippe Von Grand. También tenemos cositas que venden de Q Gallery que hace la marca Semachada. Ya veros, carteritas hechas igual en base de gente local. Ella tiene una galería en donde junta a varios artistas, diseñadores ecuatorianos. En Cano sobre todo, en la tienda de ella que está en el centro. Y ellos también nos traen aquí. Qué vergüenza venir a enterarme eso de un mexicano, de una cosa que hay en Cuenca que yo no sabía. Veía que los grandes productores de trigo en el mundo son Rusia, Ucrania. Y se va a venir una mega crisis del trigo. Y nosotros hay que salir acá a los Estados Unidos y Canadá. ¿De dónde traes este trigo? El trigo solo del pan integral viene de Cotacachi. Que es de una hacienda que se llama El Molino. O sea, ¿se hay una producción de trigo en el Ecuador? Normalmente todo el trigo que producimos es el trigo perlado. Eso me encanta. Trigo de Cotacachi. Quítate, Putin. No vas a poder ganarnos a los ecuatorianos. Oye, esto no es guacamole, pero... Tequilla de la hacienda Chan Chan y cebolla y ajo. Está buenazo esto, oye. Cosas que he escuchado de dos sucres. La primera, que vos eres loco, o sea, obstinado. Que eso es la movida. ¿Qué respondes ante esa crítica? Cuando empecé a estudiar cocina, siempre quise que algo sucediera. Yo no me quiero morir simplemente haciendo comida. La única manera de que pueda yo seguir haciendo este negocio es hacer que haya un cambio dentro de la gente, ¿no? La alimentación y la cultura son la base de nuestra evolución como seres humanos. Entonces, está totalmente nuestra forma de pensar y hacer las cosas como cambiamos a nuestro planeta. Es algo malo que tú has visto de la alimentación y que tú en dos sucres y Daniel Contreras dices, esto quiero cambiar. Los formatos que hemos optado porque todos comemos lo mismo, ¿no es cierto? Tienes una pirámide alimenticia que te impusieron de otro país y tienes que comer así, seis cosas. Comes esas seis cosas en mil formas, pero comes seis cosas. Cuatro pedazos de granos diferentes, cuatro tipos de carnes que no sales de pollo, pescado, carne de res, carne de cerdo. Digamos que te has puesto fancy y comiste puyo o pavo, pero de ahí nada más. ¿Qué pasa con las 350 otras variedades de papa que hay en el Ecuador? Entonces vos vienes al restaurante y te dicen, ah, te vamos a poner machas. No, a mí no machas, no sé qué es, no quiero. ¿Y qué es lo que sucede? Tienes que hacer que ese tipo de verduras y vegetales o hortalizas o tubérculos o lo que fuera se adapten a los terrenos de diferentes lugares. Entonces ahí empieza la agroindustria a hacernos pedazos. Nosotros trabajamos con formatos de gente que hace agroecología. A diferencia de algo orgánico, algo orgánico puede ser un monocultivo. Vos puedes tener un monocultivo de coles orgánicas, pero no puedes tener en la agroecología eso porque eso tiene un sentido de rotación. Yo hoy día siembro aquí coles, mañana tengo que sembrar lo que las coles hayan dejado de nutrientes para las siguientes verduras que absorban esos nutrientes. He escuchado eso. Y que la tierra no se dañe, ¿no es cierto? ¿Qué es el problema principal? Todos queremos comer pechuga, lomo fino o lomo de falda, costillas o lomo de cerdo. ¿Qué pasa con la cara, la nariz, las manitas, el rabo? ¿Quién compra eso? ¿Y votan? En muchos casos, sí. El 100% de los productos que producimos en el mundo, la tercera parte se va a la basura. Y los restaurantes somos responsables de la tercera parte de eso. 450 millones de toneladas al año de basura de alimentos que producimos. Y el 12% de la población está desnutrida. Claro, ¿cómo cambias eso? A mí me estorbaba un montón que cuando dábamos charlas o cosas de gastronomía, decían, sí, es que usted hace este tipo de cosas y usted sí puede hacer eso. Entonces una de las cosas con la nariz, lo que buscábamos es que tenemos que darle un torno un poco más comercial al restaurante para que todos puedan venir, pero que no pierda esa misma esencia. O sea, si yo quiero hacer hamburguesas, puedo hacerlas de una mejor manera. No más ricas, no me refiero a eso, un sentimiento de responsabilidad un poco más intenso, ¿no es cierto? Lo que hacemos es que los animales lleguen enteros y que las verduras lleguen enteros, sin quitarle el rabito de la cebolla, de la zanahoria, ni nada, y que todo se utilice al 100%. El Alex Durán nos provee de huevos runas, del cerdo y de corderos. Y de ahí la Asociación de Productores Agroecológicos de Llanuncay nos provee de pollos y todas las hortalizas. La Hacienda Chan Chan de Chiquintas nos provee de leche no pasteurizada, mantequilla no pasteurizada, crema y queso. Ahí tenemos dos buzos con los que trabajamos, que nos envían productos normalmente desde Anconcito. La primera vez que nos llega un chancho entero al restaurante dijimos, ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer? ¡Chucha guata! Claro, o sea, dale suave, bro. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a, en dónde vas a poner esto, 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 una carta y que se venda? ¿Tú no es que vas al Super Maxi y vas a ver la costilla de cerdo y solo coges eso? No, no, las costillas tenemos que hacer. Tienes que vos despostar el cerdo. Entiendo que si bien lo más fácil es ir a comprar en el Super Maxi, tú por responsabilidad dices, a ver, tengo aquí todo el animal. Ajá, todo se usa. ¿Y todo? Todo, se tiene que usar todo. ¿Y qué haces con la pezuña? Hacemos tamales de manitas de cerdo, eso vas a comer ready. ¡Qué juta! ¡Está bueno! Y las manitas de cerdo emborrajadas es un plato icónico del Ecuador. Me da vergüenza recién venir a aprender eso a los 32 años. Costillas de cerdo ahumadas, ya sin hueso, con cascarita y tal, el lomo de cerdo, la cara, los sándwiches, los baos. El sándwich de cachete, he oído, los mexicanos hacen, ¿ustedes tienen ahí un sándwich o el taco de cachete? Taco de cachete. Los brazos y del cuello hacemos salchichita leana, así utilizamos los intestinos y todo, o sea, todo se usa. O sea, ahorita sí me acabas de cambiar una concepción de dos sucres, que ni yo, siendo consumidor de aquí, sabía. O sea, ya me creas hasta, se diga de la gente que venga a comer, venir a comer con conciencia. No, yo quiero pechuga de pollo, pero ¿cómo le dices al pollo que solo cree pechugas? ¿Me entiendes? Recién hace unos tres meses creo que lo logramos establecer bien. O sea, hay el plato de pechugas, hay el plato de solo antepiernas y piernas, que es frito, porque el pollo frito, si es de esa parte, es más rica. Sabroso. En la otra parte podemos controlar la temperatura. Pero ¿y qué pasa con las alitas, por ejemplo? O todo ese tipo de cosas, hay que darle también uso. ¿Qué es con el cuello del pollo? Del cuello se hace un caldo súper espeso. Caldo de cogote. Exactamente. Las alitas, guardamos todas las alas, desahumamos en madera de nogal, de topte. Eso se sirve para al menos una degustación, solo las alitas. Bueno, me acabas de volar la cabeza. No sabía que hacían esto de esta puerta para atrás. Del hijue, putas. ¡Salud! La degustación. A primera hora. Esto está increíble, que es este mishque andino, que es este cóndor real, que es el hecho del ágave ahumado en vasija de barro. Está espectacular. Oye, ¿viste cuando te viene a contar este man loco? En vez de ir a comprar el Supermax y la costillita, trae un chancho entero. ¿Qué dijiste? Yo la primera vez que veo, le digo, oye, cabrón, ¿y qué vas a hacer con esto, güey? Aquí el chancho está. Dan y los cocineros todos ahí. Nos quedamos alrededor del chancho viendo así como, ¿y ahora cabrón qué? Yo les dije, es estupendo. A mí no me metas en esta broma. A mí me impresionaba. Por ejemplo, veía la fritada y veía a todo el mundo ahí con cerdo dándole y todo. Dice, oye, Dani, pero eso lo aprenden de generaciones. ¿A ustedes les enseñan eso en la escuela o qué pasa? Y no hubo que, como decía Dani, prueba y error. Era lo que te decía. Por ese sentido de la visión de Daniel de estar braseando contra corriente todo este tiempo para que se dé esto. Entonces tiene un sentido bastante importante. Yo cuando hago las investigaciones, que esto no es solo venir y hablar huevadas, es un tecler, investigar, hacer entrevistas para venir a hacer el programa. O sea, el Contreras es loco, es obstinado. Pero ahorita acabo de entender algo de sostenibilidad y visión del que yo no sabía, porque es estúpidamente admirable. Claro. Y que, de hecho, vamos a comer hoy día, te hace pensar, ser más consciente de lo que te están sirviendo en el plato. Totalmente. Esa es la parte importante, ¿no? Vamos hablando bien de vos. Más o menos. Vamos a pasar al ceviche, que es pescado sierra, que como decís, es un pescado muy popular en Ecuador, pescado en anconcito. La leche es de chiquintac. Los tomates de barabón. Y me vuelve loco cuando tienes esta cuestión de chazabilidad, de sabes de dónde vino a tu comida. Vamos a ver qué tal está. Mijines, ¿qué tal este ceviche? Aprobado. ¿Qué cosas de los Andes o del Ecuador podemos saber? Por ejemplo, estos que parecen chontacuros, ¿qué son? Estas son las machos que te decía antes. Es un tubérculo, es un tipo de papa. Porque así la plena no se ve tan apetitoso que digamos, pero es igual que el chontacuro. Cuando uno ve un chontacuro en el oriente, dicen ni cagando, pero pruebas. Parece una mezcla entre chinchulín con mantequilla y a mí me encanta. Tiene un toque de jengibre. Fresco, anisado, picante, amargoso. Esto nosotros dejamos aquí, ves que ya están arrugados. Los almidones que tiene esta papa se hagan dulces, se conviertan en azúcares. Para que el rato que nosotros hacemos unos picles de estos sean agridulces. ¿Y cómo aprendiste sus ciencias naturales en tercer grado de la escuela? Esto es nuestra tradición, es cosechar esto y ponerlo a que se seque. ¿Y de dónde sacas esto? De la tierra. ¿Pero de qué parte? De la soy, pues. La asociación de productores de Yanuncay tiene contactos también con más gente, ¿no es cierto? Muchas veces nos ayudan pidiendo este tipo de productos. ¿Y en qué parte del Ecuador sale esto? Esto en toda la parte de los Andes. ¿Y estos? Este es un tomatito cherry. Cherry y mil variedades de razas. ¿Y esta es una alga? No, son todos tomates. Para el plato de atún curado y tomates de barabón. ¿Este es un tomate? Sí, y a ver, y vos dices sí y qué putas. Todos son así de colores diferentes, pero ninguno sabe igual. Ajá, el uno es así ácido, este es más dulce, más ácido, como te digo. ¿Y esto? Y estos se llaman tomates heirloom. Heirloom quiere decir que no ha sido modificada su semilla. Es como que el tomate de la forma más original posible. La mayoría de las cosas que comemos, por ejemplo, la zanahoria nunca fue roja. O sea, digamos, tomate o naranja. Sino en su originalidad fue blanca. Y nosotros le fuimos modificando a que se adapte para todos los climas y etc. Es decir, el tomate era así inicialmente. O sea, hay un montón de razas de tomate. El tomate es de Latinoamérica. Pero el problema es que aquí no se explotó de la forma adecuada. Solo comemos el tomate de mesa, que es el tomate de riñón, que no sabe a nada. Cachas es más textura que nada. Heirloom. Siento como cuando los Simpsons hicieron el capítulo, es el tomaco y le metieron un tomaco en el tomate. Me va a hacer así de adictivo. ¡Mmm, buenazo! ¡Pijo de puta! Este con arroz y un huevo frito. ¡Quítate! 50 best discovery. Acá tenemos ponte de camotes que hacemos el mismo proceso de los machos. Les dejamos tapados para que empiecen como que a madurar un poco más. Y empiecen a desarrollar un sabor como arroz. Es el tomate más rico que he comido en mi vida. No sé si les pasa cuando están ya después mucha comida gourmet. Lo mejor que puede hacer uno es llegar a la casa de la mamá y que la mamá le haga un arroz con huevo y un tomate. ¿Dónde puedo comprar este tomate? Aquí puedes comprar los machos. Muchos de los productores que nos proveen vienen los machos a hacer un mercadito de agricultores. Y hacen eso 7 años aquí en el parqueadero del restaurante. Yo me sigo avergonzando saber esto recién a los 32 años. ¡Nos ha llegado el siguiente plato! ¿Qué es esto? Son los tamales a base de maíz cusco y manitas de cerdo. Nosotros hacemos tamal de harina de maíz. La harina de maíz ha sido antes ya quitada la cáscara y tal. A nosotros nos llega el maíz con cáscara. Entonces no puedes hacer harina para hacer tamales. Tienes que extamarizar, cocinar en cal y luego pelar el maíz y de ahí sí hacer la masa para los tamales. Esto se le da un sabor mucho más intenso. Es el método tradicional de hacer tamales. Le rellenamos de manitas de cerdo porque son súper cremosas. Necesitas algo que no se seque en la cocción. Eso pasa con las maíces. Normalmente los tamales te sirven con huevo, con aceitunas, pasas y así otras cosas. ¿Y por qué aceitunas? No somos productores de aceitunas. Hacemos normalmente las alcaparas de penco o si no con las machos que te comiste antes. En vez de utilizar pasas, utilizamos de eugenias que son bayas de color violeta moradas que están en la calle. Lo que hacemos es hacer un dulce de eso y que sirva como pase. ¿Y para la vegana qué le diste? Eso está relleno de una proteína vegana que hacemos a base de aceitunas y tempe. El estevitán es pelado maclún. ¿Qué tal el tomate salido de la tierra de la pachamana? Auténtico Saúl ecuatoriano. La oficina te hace un chiste que a los pelados nuevos solo comen McDonald's, las nuevas pelado maclún. ¿Dónde les pones tú a los mijines que vienen? A ver, normalmente se acomodan acá, traen unas carpas y aquí hacemos el mercadito. Al principio era en el garaje, ¿no? Venían unas 10 personas a comprar. Ahora ya vienen unas 50, 60 personas a comprar. ¿De qué hora a qué hora? De 8 a 10 y media. La dirección para la gente que no sabe. Esto Crespo 356 y Luis Moreno mora frente a Goza y a la Europea. Sí, al lado del Piti, donde al cuadra del estadio. El problema del tomate Eirlo, no puede estar nunca en un supermercado. Que llega y aquí va a durar así 3 días y se dañan. Ah, está increíble, man. A nosotros nos da un poquito más maduro para aguantar unos 4 días. Claro, en un supermercado tú tienes que llegar al centro de acopio. Y del centro de acopio distribuir. Ahí te tomaste a dos días. Eso es un secreto que tú sabes. No he visto nunca, no he oído a nadie que hable de ese tomate. Y tú que tienes el proveedor directo. Normalmente un empresario dirá, este es mi secreto empresarial. No le digo a nadie. O sea, vos tienes restaurantes en toda la cuadra. A decirles, oigan, vean, mi cocina, los productos que yo tengo orgánicos. De proveedores que me he sacado la puta encontrando. Y que son de lo mejor que tienen en los Andes y en el mundo. Vengan, si quieren, compren ustedes también. Esa es la forma de cambiar las cosas. La gente que viene al mercadito no necesariamente son nuestros clientes. Eso no limita nuestra visión, que es cambiar los métodos de alimentación y dieta de nuestra sociedad a través de una cocina contemporánea. No solamente es en la comida que se da. Esto son cosas de empresarios con principios, que no solo tienen una visión de hacer plata, sino ya no es solo impactar positivamente en la sociedad, sino es transformarla. Y no solito aquí en este local, sino en la ciudad, en el país y en el mundo. Zulaika y Dani. O sea, ahorita que entiendo todo lo que están haciendo como los restaurantes, hijo de tanque de locura. Hola amigos, el día de hoy Nico nos abandonó. Pero como ya pasó la anterior vez que les robé yo el show, estoy hoy para reemplazarles. Si es que quieren saber de qué les estoy contando, pueden ver nuestras marcas que impactan. El interparroquial del Chumir de Naranjilla. Estamos en el mercadito que organiza Dos Sucres. Como podrán ver acá atrás mío, existen varios productores. En su mayoría de las hay, lo que ellos hacen aquí es ofrecer sus productos frescos desde la huerta a la mesa. Todo esto va alineado con el ODS número 12 de Consumo y Producción Responsable. Vamos a ver de qué se trata. Estamos aquí con Gerardo, quien nos va a hablar un poco sobre lo que realizan. Él es representante de la Asociación de Productores y Agropecuarios del Yanuncay. ¿Me cuánto tiempo van aquí? ¿Cómo es la movida? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se benefician mutuamente con el restaurante? ¿Qué es lo más grandioso que sacas de esta experiencia? Chéverísimo, gracias que el Nico nos haya tomado en cuenta. Aquí es uno de los sectores más chéveres de la economía, podemos decirlo, una economía familiar campesina. En donde se genera todo lo que es el alimento que básicamente consume toda la ciudad de Cuenca. Y que proviene básicamente de las zonas o de los sectores rurales de aquí de Cuenca. Esto específicamente es de la zona de San Joaquín. Más menos en este momento somos alrededor de unas 20 familias, en su mayoría mujeres cabezas de hogar. Están generando todo este compendio de producción agrícola, de producción hortícola. Realmente la pandemia no nos ha debilitado, más bien la pandemia nos ha fortalecido. Y lo que más nos ha fortalecido es el hecho de que visionarios como el Dani Contreras se han apalancado de una manera responsable y directa hacia el agricultor para poder poner en su menú, en sus platos, lo que nosotros a diario producimos. Tenemos básicamente en la línea más de 45 productos, todos producidos en la zona. Desde un brócol, coliflor, cebollín, tomates cherries, tomates gel, rum, locura y media. Con la finalidad de irle dando al Dani, no solamente a él, sino a toda la gente que como ustedes ven aquí cada martes se da cita a comprar nuestros productos. Ahora ven esta cuestión que me encanta y me vuelve loco en las empresas, que es la economía circular, de tratar bien a los agricultores, de pagarles lo justo, de preocuparte por tus empleados, de preocuparte que no trabajen más horas de las que deberían. Y que incluso trabajen solo 5 días a la semana. Eso es una empresa, un restaurante, que si bien dices, oye, es que sirve comida, no puedes hacer cambiar el mundo. Y Contreras con Zulaika están cambiando el mundo desde su restaurante, con el ejemplo. Y están metidos en varios ODS. Cuando hablamos de ODS, siempre una empresa que nos ha puesto y que ha sido de las primeras que ha metido el saco en el Ecuador, es Chop Seguros. Que al igual que a mí, creo que me va a hacer que Dios Sucre esté en mi top of mind para comer rico cuando quiera, por saber que son una empresa buena. Lo mismo hace que cuando contrates un seguro, a tu broker le digas antes de que te pase la cotización, ¡Ey, ey, mijín! ¿Qué me pasaste con la cotización que da el tío Chop? Porque también es una empresa preocupada en hacerle bien al mundo. Bueno, y vamos a la siguiente parte de la degustación. ¿Qué tenemos aquí? Decíamos como que platos más reducidos a que puedan compartir entre todos. Hash browns fritos con papas con cuero, por decirlo así, o papas locas. Se hace salsa de maní y una criolla, que es cebolla, rábano, zanahoria y limón. De ahí tienen muchines de yuca, una salsa dulce de pollo y dulce de sambo y salchicha italiana que hacemos aquí en el restaurante con quirillas, que son las alcaparas del penco. Tienen pancakes con pollo frito y una barbecue igual de dulce de sambo. ¿Qué es esto? Esto es un huevo pochado. Ábranle al huevo y que esa yema y todo lo que esté adentro del huevo le sirva de salsa con el pollo y el pancake. Permiso. Este es el auténtico, gracias madre por haberme parido ecuatoriano. ¡Qué bestia de bueno! Los huevos con pollo frito. Ir a comprar en un supermercado la costilla. Están a una cuadra de Supermax, demora cinco minutos. A ver, ponle 15. No está aceptando Payphone Supermax y se demora más cobrando en la casa. ¿Se acepta Payphone vos? A ver, te voy a pagar ruidia con Payphone, pero déjame la aplicación. Se ha tenido Payphone. Esto es otra cosa, vayan a ver nuestras marcas que impactan de Payphone. Estuve en Colombia hace un mes para hacer la reserva del hotel. Mándenme una foto de la tarjeta de crédito por correo electrónico para cobrarle. ¡Está mamada, ni cagando! ¿Cómo mandarle la foto de la tarjeta? Y ves, Estados Unidos, Colombia está súper avanzado. No tienen un Payphone. Nosotros en Ecuador sabemos que si quieres cobrar algo y cero comisiones, pones 50 dólares, mandas un link por WhatsApp y te llega la plata. Nada de estar pidiendo foto en la tarjeta. Pero bueno, cosas que uno tiene que destacar de emprendimientos ecuatorianos. En Dos Sucres también vendrán a hacer el gasto de lo que han cobrado con Payphone. Dirán, no más, no quieren aceptar. No, el Daniel Contreras dijo que sí tienen. ¿Qué tal ahí? Puedes ir en 5 minutos y tener una costilla de cero. ¿Cuánto tiempo te demoras que te traiga un chancho gigante? ¿Cuánto tiempo te demoras en cortarle? Procuramos que el chancho no sea el más grande nunca. Tenga así un periodo de aproximadamente entre 9, 10 meses hasta 14, 16 meses. ¿Cuánto cuesta un chancho? Un chancho Yorkshire que es del rosado gigantesco. ¡Es bonito! Se parece al suco, Monsalve. Cuesta alrededor de unos 250 dólares. Pesa aproximadamente unos 100 kilos. ¿Este traes tú? No, nosotros traemos un chancho de raza criolla. Pesa 55 libras, vale unos 230 dólares. Un cerdo se reduce menos que el otro. Cuando tú cocinas una carne se reduce la proteína, ¿no es cierto? El cerdo que compramos nosotros se reduce menos. Tiene menos grasa, esos 100 kilos. Utilizas menos nuestro cerdo de 55 libras, 70 libras. Podemos aprovecharlo un poco más. ¿Pero qué es un chancho que hace CrossFit? ¿Qué es tan... Son chiquitos. Alex Durán tiene un sistema interesante de cómo les cría. Les cría así como que un sistema tradicional de aquí. Es como que un piso que está elevado, tiene huequitos. El chancho no está nunca en un chanchadero, sino está limpio. El chancho es un animal limpio. No es un animal que está ahí revolcándose en el lodo. Eso pasa por el espacio. Vamos a hacer un marcas que impactan parte 2. Dos sucres. Pero vamos a ver toda esta hueva. Vamos a ir a ver los chanchos. Vamos a ver las agricultoras. Vamos a ver el tomate riñón. O sea, el tema del tiempo que te toma es... Son costos mucho más altos. Aquí tenemos una cosa como que súper clara. Todos debemos trabajar en rango de horas que sea aceptable. Hay veces que se nos pasa a la mano, pero normalmente aceptable. Es un tema en los restaurantes. La gente trabaja así de 12 a 14 horas, 5 o 6 días a la semana. Eso ha pasado siempre. La idea es cambiar un poco ese formato también. Entonces procuramos que trabajemos de 8 o 9 horas, solo 5 días a la semana. Todos son beneficiados por horas extras. Todo eso obviamente funciona así. Y claro, lo que buscamos es que sea gente profesional. No alguien que venga a solo pelar papas. Necesito que esa gente sepa lo que está haciendo. Pero eso nuevamente son sueldos más altos. ¿Qué es lo que resulta? Sí, que con menos personas yo puedo atender el mismo restaurante con la misma cantidad de gente. Porque dos personas que están súper capacitadas pueden servir así a 30 personas. Mientras que tal vez necesitaría cuatro personas no tan capacitadas. Cuatro estebitas pelando papas es... Una Sophie. Ajá, no tiene sentido. Exacto. El cerdo llega con pelo, loco. No puedas que tienes que rasurarle al Mickey. Y claro, nuestra forma más efectiva de pensar fue hacer cascarita. Se quite todo el pelo, luego despostar en corte. Tacas así, costillas, lomos, lomos finos, piernas, brazos, patas, cabeza, cuello, cola. De ahí se designan diferentes procesos cada una. Eso toma alrededor desde que llegue el cerdo al restaurante hasta que terminamos de porcionar todo para ya lo que va alrededor de unas 5 horas. Me queda ya la mente omnibulada. Suscríbanse al canal, denle un like y todas esas huevas que dicen los youtubers. Creo que esta segunda parte del dos sucres va a ser incluso hasta más valiosa, que es ir a entender de dónde vienen. El tema de cómo se está pagando a los agricultores, a la gente indígena que está metida en esto. A ver, este es el puchín de yuca con la sachicha italiana que es hecha de chancho ecuatoriano. Ya probé, solo para que salga de nuevo en el video va a probar de nuevo porque es un deleite que probé esto. Bárbaro. Amigo, vos que eres el de administración de empresas. ¿No te costó circuito el cerebro el rato que los procesos, tiempos, precios... Toda esta huevada que viene este man, que ahora entiendo pero que dicen loco con cheras. ¿Cómo empataste eso en el tema de la administración? Sí es complicado porque todo el costeo de todas tus recetas cambia totalmente. Pero hay dos factores. Uno, se aprovecha todo. Entonces eso también te puede ayudar a acomodar. Eres más eficiente. Exactamente, eres más eficiente. Dos, hay una economía circular. O sea, nosotros no somos solos. No estamos nada más en restaurantes. No somos nada más nosotros. Si el agricultor le va mejor, vamos a tener mejores opciones y va a tener mejor producto. Y nos va a ir mejor a nosotros también. Ahí hay un comercio justo que también es súper importante. Lo que decía también Dani. Cuando tú como cliente llegas y te sientas aquí, estás totalmente seguro de que nosotros ya nos preocupamos por todo. Desde que estás comiendo algo que nosotros no estamos teniendo impacto en el medio ambiente hasta que también estás comiendo algo mucho más saludable. Me vuelve loco el tema del costeo. ¿Cómo son un restaurante que no han ido por la vía fácil? No, tienen unos inventarios mucho más complejos que les toman mucho más tiempo sus procesos. Pero que a la larga tienen al Mijín en administración con todo listo y tener un sistema contable de inventarios, de nómina, de recursos humanos. En donde veas cuánto tiempo trabajó la Sofi. Que vayamos viendo cómo se les paga las horas extra. Y una gran alternativa que tenemos los emprendedores que queremos tener las cosas en orden y dormir tranquilos es sistemacolmena.es. Para que cuando llegue el SRI le hagas lero, 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 bandolero. Tengo todo en orden. Este es un profiterol con queso y helado. Estos helados con queso, a Bogati le están dando duro. ¡Wow! Increíble. ¡Wow! Y este es chumal con helado de nata. ¡Vamos en la foto, la foto, la foto, la foto, la foto, la foto! Meterse en los 50 Best Discovery es una lista muy prestigiosa que aparte entiendo. Tú estás ahí el rato que los turistas de alto ticket y alto nivel dicen voy a ir a un país, ves que restaurant hay y dices escucha vamos a probar esto. Yo ya en el último año ya me he hecho más refinado en mis gustos de comida. Yo también voy a Colombia, México y digo en esta ciudad que 50 Best hay y digo vamos, un restaurant probemos de esto. ¿Qué sugerencia le dan al mijín promedio que nos está viendo en cómo haces para meterte en esa lista? Siempre te van a decir que no vas a cambiar el mundo porque eres solo un cocinero. Eso es así. Depende de cualquier profesión, cómo vos te definas en tus labores para poder hacer ese granito de arena. Eso fue lo que llamó la atención de nosotros. Siento que lo que hacemos es nuestra forma de hacer ese grano de arena que puede cambiar el mundo. Lo que buscamos es contagiarlo con el resto de personas, a que más personas se involucren a ver nuevas formas de generar esta alimentación. Nuestro primer contacto con la franquicia fue por el espíritu de Latinoamérica. Eso es restaurantes de Latinoamérica que juegan un factor social en su comunidad. Nos hacen el reconocimiento de un restaurante que busca la sostenibilidad a través de sus procesos. ¿Y eso? ¿Había alguien en Cuenca ganado eso antes? No, fue la primera vez que mencionaban a Ecuador, de hecho, y mencionaron Muyu en Galápagos, que está en San Cristóbal, a El Sarnés, El Urco y a nosotros. Me gusta más esa lista que los 50 Bs, porque me gusta más ese componente social. Que de los 50 Bs puedes estar o no estar, en este siempre voy a estar porque siempre hago eso. De hecho, ahí fue cuando tomamos la decisión con Andrés de decir, ok, no vamos a hacer la pizzería, vamos a darle fuerza al restaurante. Vos dices, hoy la pizza va a ser más comercial, va a venir la gente, vas a vender más en el día a día. Y va a ser con el mismo propósito, hacer el mismo concepto. Es lo que se le dice a todos los emprendedores, es mientras hagas algo con propósito, puedes lograr bastantes cosas. Es lo que pasa aquí con los sucres, hay un propósito, súper claro. Esa es una cosa súper importante que tenemos que hacer como empresarios, como cocineros o gente de servicio, de hospitalidad. Vos, cuando vas a un restaurante, no tienes por qué preocuparte de nada. Debería solo ir a que te atiendan, que estés a gusto, que estés tranquilo. No debería importarte que la gente de los restaurantes estén botando el 30% de los alimentos que producimos en el mundo, ¿no es cierto? Eso debería ser nuestra obligación, nuestro modus operandum de hacer una nueva empresa. Es como cuando vos vas a un arquitecto para que te haga una casa y de él depende que de esa casa no hay engoteras. De esa misma forma, la gente debería confiar en los restaurantes que nosotros operemos de esa forma. Creo que esa reflexión que hace el Dani, yo sí soy alguien que cuando oye esto y les decía, me están volando la cabeza. O sea, yo ya solo estoy pensando en traerle a mi familia el fin de semana, pero ya que vean el programa, que se les meta, de que este es un restaurante bueno con el país, bueno con el medio ambiente, bueno con los productores, bueno con los indígenas que hacen estas cosas que son tradicionalmente olvidados y sostenible con el medio ambiente. Que además está, buenas a la comida que te sirven y el ambiente está del hijo de puta y el servicio está espectacular. Pero esta otra parte que es el corazón de Dos Sucres, creo que es lo más destacado que podemos sacar para decir, oigan, aquí tienen al mejor restaurante Cuenca. Vamos a verle a la Andy Buesa de Dos Sucres. ¿Cómo hicieron la playlist? ¿Qué nomás incluye? De todo, güey. Está buena la música, tienes un tema que te da un ambiente súper pepa. Es de las experiencias gastronómicas más hijo de puta he tenido en la vida. Me voló la cabeza, los sabores, pero creo que además el hecho de comer conscientemente hace que valores 10 veces más lo que está en el plato. El pescado de la sierra con la leche de Chiquitá y los tomates de San Bartolomé, o sea, son lujos que tenemos hoy en el Ecuador. No hay en cualquier parte del mundo. ¿Cuánto cuesta este menú de degustación que nos acabamos de pegar? Menú de degustación de 6 platos, vale 44 dólares incluidos ya impuestos. Para quienes nos estén viendo, vengan e inviertan la mejor plata de su vida. Que no es solo, ah, putas, meten toda la plata. Esto es un tema de sostenibilidad en que ustedes saben que el señor de Anconcito que pescó ese pez, está bien pagado. Ese chumal con helado de nata, que peste, cosa más buena. Que la señora que sembró los choclos están bien pagados y que esto es un asunto totalmente distinto que les va a volar la cabeza. Y suben ahí en Instagram recomendando que vieron esto en marcas que impactan. Si ustedes vieron nuestros platos eran chiquitos, entiendo, pueden pedir un plato grande. Esto era como una opción de degustación, probar 6 tipos de cosas. Tenemos dos, o sea, si vienes y pides platos a la carta, platos cuestan entre 7 y 12 dólares los del brunch. Y los platos de la carta normal cuestan entre 7 y 15. ¿Qué día y a qué hora la gente puede venir a probar el Equabranch? El brunch todos los días, sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y bueno, de ahí se queda abierto el restaurante todo el día. Termino brutalmente asombrado y avergonzado de recién enterarme a los 32 años todo lo que ha hecho Dos Sucres por los campesinos, por el medio ambiente y esa visión responsable que la combina con buen sabor en la mesa. El Equabranch me voló la cabeza. Es de las experiencias gastronómicas más espectaculares que he tenido en mi vida. Y la visión del Zulaica con el Concheras es de otro planeta. Y son cosas de las que tenemos que estar orgullosos los ecuatorianos para sacar adelante nuestro país. No es ver lo que hacen en Estados Unidos o lo que hacen en Rusia o lo que estén haciendo en Francia o lo que estén haciendo en China, sino es con nuestra identidad criolla ecuatoriana sacar al país adelante. Y en eso, que la visión siempre que les hacemos el llamado de atención al programa es que si es que nacimos en un país pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. ¿Y el otro? El otro todavía no terminamos. Aquí puedo darte yo pintando, sí creo que puedo hacer ahí un solo trazo.